¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy Mr. Don Hit Epsilon y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, gracias al apoyo que le das a la serie. Y no te olvides que tu like es muy importante para que continúe la serie y para que los capítulos sigan saliendo rápidamente. Si quieres ver mañana mismo otro episodio de Dragon Ball FighterZ, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo, apoyar muchísimo la serie, dejar tu comentario y con eso tendremos próximamente el siguiente episodio. Y así el que sigue y el que sigue y el que sigue. Ahora sí, vámonos directo a continuar con la historia en donde la dejamos porque resulta ser que se podría decir que ya terminamos una historia. Me acabo de dar cuenta en el capítulo pasado qué es lo que significa arcos. Yo no sabía qué era lo que significaban los arcos estos. Galería del arco, datos de los arcos. Bueno, la cosa es que son como historias alternas, ¿no? La historia que pasamos o que terminamos en el capítulo anterior es la historia de los Saiyajin. ¿Qué pasaría si el alma esta de ambulante que somos nosotros cae en el cuerpo de Goku? Ahora, estamos como que en una historia alterna del qué pasaría si esa alma de ambulante y en pena que nuevamente somos nosotros cayera en el cuerpo de Freezer. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, es lo que estamos a punto de descubrir. Así que vámonos directo a hacer todas estas batallas que lo veo muy bien porque ya no veo peleas de tutorial. Eso es bueno. Aumento de vida nivel 2. Oh, yeah. Oh, yeah. Aumentos de nivel 2. Eso sí que me gustan. Vean que ya tengo puestos los de la experiencia para que Freezer suba rápido. Rápido, rápido de nivel. Y ahorita como está solito, pues va a subir muchísimo, ¿no? En este caso, así como en el arco anterior, Goku fue el personaje que nunca cambié, a Freezer tampoco puedo cambiarlo porque resulta ser que Goku y Freezer están entre mis mejores peleadores, entre los que mejor se utilizar. Así que... Pues yo contento, ¿saben? Por mí no hay ningún problema. ¡Vámonos! Buena, Yamcha, buena. Yo sé que te quieres defender, Yamcha, pero no se puede. No se puede tener todo en la vida, cabezón. ¡Vámonos! ¡Qué combo, qué combo, mamacita! ¡Qué combo! Vea. ¿Qué te vas? ¿Te me vas a escapar? No, 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 Yamcha. ¿Qué te pasa, Yamcha? No, no. Yamcha malo. Adiós, mueres. ¡Eso! ¡Eso! Es lo que yo quería ver. El Perfect. El Perfect en la primera pelea con Freezer. Regeneración de vida a nivel 2. Oh, ahora entiendo por qué no me daban de nivel 2. Es que como que el arco del Saiyajin era una especie de tipo tutorial. Aquí es donde apenas va a empezar lo bueno, quiero pensar. A ver, vámonos ahora para acá. Aquí rescatamos a alguien, pero no me importa. Yo voy a venir para este lado primero contra... De hecho, creo que el que vamos a rescatar aquí es a Nappa, ¿eh? Sí. O sea, vamos a pelear contra Nappa y vamos a rescatar a Nappa. ¿Por qué? No sé. Lo vamos a averiguar ahorita, pero me están dando aumentos de nivel 2. Por lo pronto me quedo con el de experiencia para que Freezer suba y suba. Porque la verdad los ataques de Freezer... Bueno. Sus ataques definitivos no son como que muy poderosos, pero en ciertos momentos sirven de la mano de... de otros peleadores. Si me llegan a dar al Mayimbu chiquito... ¡Híjole! Con el Mayimbu chiquito no se le acaban, ¿eh? Si me llegan a dar al Mayimbu niño cabezón... ¡No hay quien se le acabe! ¡Eso! ¡Buenos combos, Freezer! No los deja ni respirar en mí, digo Freezer. ¡Véanlo! ¡Véanlo cuánto odio les tiene! ¡No sé por qué! A lo mejor porque es Picoro y se acuerda de los Namekuseijin y por eso lo odia tanto. Pero... ¡Ya, Freezer! ¡Ay! ¡Casi me iba perfecto! Por un golpecito que me alcanzó a meter el desgraciado de... de... de Picoro, ¿eh? Pero casi nos íbamos ahí, es perfecto. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡So, bueno! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vámonos! ¡Eso sí le diste! ¡Buena, Freezer! Yo sabía que no había por qué dudar de ti, Freezer. Vences a tus lacayos como si nada. ¿Qué hacía un Picoro y un... ¿Qué hacía un clon de Picoro y un clon de Nappa juntos? Yo lo desconozco, la verdad. No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué hay un clon de Picoro y un clon de Nappa juntos? No estoy del todo seguro. Pero vean que a Freezer me lo dieron nivel 16. Eso quiere decir que las batallas aquí ya van a estar más intensas que en el arco del Super Saiyajin porque aquí ya son de nivel más alto los peleadores. Eso quiere decir que cuando lleguemos con la... Con la chica Majin Buu, con la androide número 21 Yo creo que van a ser batallas como de nivel 50 y algo, ¿no? Quiero pensar que van a ser como peleas de... De nivel 50 y tantos. Y por eso es mi necesidad de subir de nivel a Freezer. Si tengo a Freezer de nivel alto creo que da igual a los peleadores que me den, ¿eh? Mientras tengamos a Freezer de nivel alto todo va a estar perfecto. ¡Ja, ja, mono! Esos te caen por la espalda, mono. Pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías porque eres un pobre... Un pobre infeliz. Y desdichado aparte porque te tocó pelear contra mí. Te tocó pelear contra mí desde el... Bien, son, mono. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, qué cerquita! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Otro perfecto para el Freezer, eh! ¡Otro perfecto! Si en el otro no me hubiera metido un golpecito. Un golpecito así chiquito que me dio el... Este... Pícoro. Otra cosa hubiera sido también de lo que me estoy dando cuenta es que Freezer no sube mucho de experiencia. ¿Será porque está solo, tal vez? Y que necesita que haya compañeros con él para subir más de nivel. Pero vean que está subiendo muy poquito. Empezamos con nivel 16. Ya hicimos tres peleas, me parece. Y sigue siendo nivel 16. Eso no es bueno para nada. Vámonos contra... A ver, ¿qué nivel es? Nivel 16. Este pelón es nivel 13, pero tiene aumento de defensa nivel 2. Y este me da aumento de recuperación ayuda a nivel... Ok. No sé. Este me va a dar a Napa. Igual nos vamos ya directo sobre Sdenapa, ¿no? A ver, vámonos sobre Sdenapa. Ya para tener a un compañero y que así Freezer pueda subir un poquito más de nivel. Aparte, a Napa nunca lo he utilizado. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad por saber cómo se utiliza el buen Napa. Arco del enemigo. Capítulo 3. La trama se complica. Hacia la resurrección. Lo destruiré todo. Todo, todo. Esa no es la voz de Napa. La voz de Napa era así como medio gangosa, ¿no? Lo destruiré todo. Todo, Vegeta. Todo. Vaya. Habla. Este parece ser algo distinto de los demás especímenes patéticos. Te destrozaré parte por parte. Y luego va a decir, ¡Freeza-sama! Bien. Tal vez pueda hablar, pero... Se ve tan penoso como los demás. Bueno, también podría matar algo de tiempo con una exhibición de mi fuerza superior. Siento como que Napa está tan furioso y tan enojado que no se da cuenta que el que está aquí es... ¡Es Freezer! ¡Es su papi Freezer! ¿Cómo se le ocurre enfrentar... ¡Napa! ¿Qué? ¿Qué estás tonto? ¿Qué? ¿No ves que soy tu papi Freezer y se te ocurre...? Hay una cosa que... Siempre he tenido mi duda. ¿Cómo se vería Napa transformado en Super Saiyajin? ¿Cómo? ¡Pobrecito! Él no luciría en Super Saiyajin para nada. ¡Pobrecito de Napa! ¿Lo discriminaron tan feo? ¿Será que no existía el Super Saiyajin todavía, no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Así, así, así. Eso, esos combos son los que me gustan. Esos combos son los que quiero ver. Eso, pataditas. Pataditas del Freezer. Me gustan esas pataditas que les meten. Son muy botanas. ¡Ah, bueno! ¡Se murió! ¡Perfecto! ¡Otro perfecto! ¡No! ¡Te dije Napa! ¡Te dije Napa! ¡Soy tu papi Freezer y se te ocurre! Ya puedes utilizar a Napa, gracias. Pero después de ver esta pelea, no estoy seguro de que lo vas a utilizar. No, sí, lo vamos a utilizar ya. Da igual. Es nivel 19. Y yo soy nivel 16. ¿Por qué? Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando? Pensé que solo eras otro cretino, pero... ¿En verdad tienes algo de habilidad? Bueno, fui algo suave contigo, pero aún así sobreviviste a mis ataques. ¡Espera, por favor! ¡Freezer-sama! ¿Es usted? ¿Oyeron el Freezer-sama? ¿Oyeron el Freezer-sama? Eh, les dije que le iba a decir Freezer-sama. ¡Vaya, vaya! Así que conoces tu lugar después de todo. ¡Por, por, por, por favor, perdóneme, señor Freezer! ¡Perdóneme! ¡Soy yo, Napa! ¡El Saiyajin! Napa, el Saiyajin pelón. Sí me acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan de mí. Soy el único Saiyajin pelón que existe. Yo trabajaba para usted, ¿no me recuerda? ¿Napa? Mmm, ahora que lo mencionas, ese nombre me suena... ¡Un poco! ¡Señor Freezer! ¡Mi disculpa, señor Freezer! ¡Perdóneme! Es que, es que, es que se ve... Se ve con una forma diferente de la última vez que tuve el honor de verlo, Freezer-sama. ¡Oh! Entonces, esta es la primera vez que me ves en mi forma actual. Aún así, ¿no te parece que no reconocer a tu amo es una ausencia de lealtad? ¡Pero, señor Freezer, no! ¡No, señor Freezer, no me mate! ¡Soy el pelón, acuérdese! Contraviento y marea cumpliré con sus órdenes, al pie de la letra, señor Freezer. No necesito probar que estás diciendo la verdad, ¿o sí? Pero si lo dices en serio, entonces, dedicarás la vida a servirme, ¿está claro? El Freezer, no sé de dónde saqué esa voz de Nappa, ¿eh? Creo que más bien esa voz, en vez de sonar a la del Nappa real, suena más bien como la del Nappa de Doctor Goku, ¿no? Creo que de ahí es de dónde la saqué. No fue terrible, parece que podrías tener habilidad para esto. Si usas un poco más de mi poder, deberíamos ser capaces de interrogar a un androide número 16. Preferiría a una estrategia más pacífica, ¿sabes? ¡Silencio, tonto! No me importa lo que prefieras. ¿Qué podría salir mal al castigar a un tonto como él? Te pido que recuerdes tu lugar. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. No se puede creer en nada de lo que sale de la boca de ese hombre. De ser así, eres una persona asquerosa y simplona. ¡Ah, sí, Freezer! ¿Ya faltándole al respeto a los compas tan rápido? No sé cuáles son sus verdaderos motivos, pero debe estar ocultando algo. Ya veo, ahora entiendo. Parece que originalmente te quería vincular con ese Saiyajin después de todo. Ese es... Ese es... Ese es Saiyajin, señor Freezer. Oye, ¿hablas de Kakaroto? Usted está hablando de Kakaroto, Freezasama. ¿Y desde cuándo te permití hablarme de esa manera? ¿Acaso debo sacarte esa bocota que tienes? ¡Oh, oh, no, 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 señor Freezer! ¡No, no, no! Es solo un malentendido, señor Freezer. Pensé que el que hablaba era el gusano dentro de usted, señor Freezer. Espero que ese sea el caso. Nappa, incluso tú puedes ser un peón importante en esta difícil situación. ¿Asumo que sabes lo que pasará si no muestras los resultados esperados? ¡Por supuesto, señor! ¡Por supuesto que sí, señor Freezer! ¡No lo defraudaré! ¡Perdóneme! ¡Así me gusta! ¡Espero grandes cosas de ti, pelón! Ese Freezer es un imbécil. ¿Dijiste algo? ¡No, no, 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 señor Freezer! ¡Nada! ¡Nada dije, señor Freezer! Siento yo que al final hasta Cell se le va a tener que someter a Freezer porque, bueno, siendo sinceros, Freezer ya es más poderoso que Cell. Cell es perfecto y lo que quieras, pero no es más poderoso que un Super Saiyan y un fase 2. Y Freezer ya es Golden Freezer. Entonces, quieras o no, ya es mucho más... Ya dejó atrás, pero súper atrás al pobrecito de Cell. Digo, a mí me cae muy bien Cell, pero hay que reconocerle a Freezer que ya es muy poderoso. Me quedaré con el aumento de experiencia, me quedaré con el aumento de ataque. No lo sé, decisiones, decisiones. Decisiones. Aquí hay un Lappa. Y aquí hay un Yamcha. Y este me va a dar a Ginyu. Oye, pues va a reunir a todos sus súbditos el Freezer aquí, eh. Por lo que veo, Freezer va a reunir a todos y cada uno de sus súbditos en este lugar. Pero primero tenemos que dar la vuelta, las vueltas necesarias para conseguir la experiencia suficiente. Entonces, entonces hay alguien en este mundo que es igual a mí, eh. Qué repulsivo. Qué repulsivo, señor Freezer. Quien haya creado este... Este sustituto inservible no se saldrá con la suya. Después de encargarme de este tipo, voy a ir tras su creador. Mejor desearán no haber nacido. De hecho, siendo este mi clon la cosa, podría ponerse un tanto divertida. Hora de mostrarte el verdadero poder. Sigo sin entender por qué hago esa voz. Sigo sin entender por qué hago esa voz con Nappa. Se escucha muy botana, pero bueno. La cosa es que Nappa ya está en el equipo y hay que aprender a utilizarlo porque... Por lo que he visto cuando peleo con él, Nappa no sabe hacer nada. Pelea melee nada más. O sea, cuerpo a cuerpo. Es lo único que sabe hacer el Nappa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a venir a...? Déjate pegar. Estoy practicando, mono. A ver. Ah, no. Sí hace ataques a distancia. Ok. A Nappa le van a dar una partida de... De cabeza mientras... Mientras aprenda a utilizar... Oye, ese... Ese combo me gusta. Eso. Ah, ok. Ya entiendo. Bueno. Vamos a utilizar nada más a Nappa. Y también me sirve para ver si sube más de nivel el píceps. ¡Ah, caray! Ah, creo que sacó un Saibai Man, eh. Tengo... Tengo como que la impresión... ¡Ay, sí sacó un Saibai Man! ¡Véanlo! Ya nació el Saibai Man. A ver. ¡Ay, no le dio! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Al parecer esos ataques se tienen que hacer... Eh... Eso. Eso. ¡Ah, también lo puede hacer en el aire! ¡Qué bueno! Eso me va a servir bastante. Eso. ¡Oh! Ese ataque de... A ver. Vamos a tratar de hacerle el chido. Vamos a tratar de hacerle este ataque. ¡No! Se descubrió. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Yamcha! ¡Te mueres ahora de un patín! Estas patadas de... De Nappa hacían de doler mucho, ¿no? Están demasiado patón el Nappa. ¡Oh, y sí subió! ¡Buena, buena, buena, buena! Lo malo... Lo malo es que ahora creo que... Creo que Nappa va a subir más de nivel. Tiene más experiencia que Freezer. Digo, es un peleador más débil a mi gusto. Pero ya ganó más experiencia que Freezer y eso no... ¡Eso no! Eso no me simpatiza que haya ganado más experiencia que el mismísimo Freezer. ¡No! No me parece. No me parece buen plan. Vamos para acá. Vamos contra Yamcha y el pelón. Aumento de defensa. A ver, ¿alguno de estos tendrá aumento de experiencia en nivel 2? Regeneración de vida. Bonificación de no sé qué. Este no da nada. Y este no da nada. Entonces, vámonos. Directo por el... ¿Cuál ruta agarramos? Miren, puedo agarrar este, luego venirme por este, luego por este y nos vamos para acá. Sí, vamos a hacerlo así. Vámonos por estos dos. Y luego vamos a agarrar el camino directo ya al... Al jefe de esta misión. Que como ya veo que Nappa no es un peleador que me vaya a servir demasiado, creo que me conformaré con utilizar más a Freezer. ¿Saben? Aparte a Nappa le bajaron muchísima vida. No los utilizar. Les digo, es un peleador que nunca he utilizado y ahorita probando los combos. Le metieron una reverenda. Una reverenda partida de cara. Mátalo, Freezer. Eso. Enséñale a Nappa cómo es que se pelea. Enséñale cómo pelean los grandes. Los grandes. So, buena. Buena, señor Freezer. So, no, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Qué bueno. Ese combo del Nappa y de Freezer estuvo... Estuvo decente. Me gustó. Me gustó. Ahí va, ahí va. Es que lo lanza al suelo. Yo pensé que lo lanzaba más hacia arriba. Eso, buena. Ni siquiera lo dejo caer al suelo, el pobre mono. ¿Vas? Ya vas, Freezer. Échatelo tú. Échatelo tú, Freezer. So, así es como si... Híjole, me quería transformar en Golden, pero no se puede. No me dan. Es que no hay necesidad, amigo. Con estos monos creo que no hay necesidad. Yo sé que ustedes están pensando ahorita... Epsilon, ¿por qué no te transformas en Golden? Esto es con calma, ¿saben? Me voy a transformar en Golden... Cuando la situación requiera que me transforme en Golden. Si no hay necesidad de transformarse, creo yo que... ¿Para qué? Ay, mira, apareció Guineo de este lado. Otra carnada más para mí. Este es nivel 20, ¿eh? Sí, es lo que les digo. Si no hay necesidad de transformarse en Golden, creo que... O sea, sí estamos bien por ahora. En algún punto, ahora sí, voy a decir... Ok, aquí este mono va a requerir un poder más allá de mis expectativas. Me voy a transformar y le voy a partir la cara. Pero mientras tanto... Mientras tanto, no. Mientras tanto, todo va a ir tranquilo. Chequen esto. Chequen esto. Oh, este sí me lo... Sí lo bloqueó. Lo que no habían hecho los demás. ¡Vamos! ¡Ay, sí! No lo dejo ni respirar por el mono. Las pataditas que da el príncipe. ¡Ay, me pegaste, mon! O sea, osaste golpearme, ¿de verdad? ¡Oh! ¡Oh! Golden, golden, ¿quieren ver el golden? Quieren ver cómo es el golden, ¿no? Yo estoy seguro que quieren verlo, bueno. Se los voy a enseñar cómo es el golden antes de... Digo, no es como que... Muérete, mon, no me faltes al... No me faltes al respeto, caray. Y ahorita van a regresar y me van a pegar. Vean, vean, vean. Ah, no, no, no alcanzaron a regresar. Dame experiencia, dame experiencia. Quiero ver cuántos hubo. ¿Por qué sigo estando debajo de Nappa, caray? ¿Sigo estando por debajo de Nappa en el nivel? ¿Por qué? No entiendo. Creo que voy a tener que cambiar el orden de los peleadores. A ver si eso me resulta útil. Voy a cambiar a Freezer por Nappa. A Nappa en primer lugar. Y a ver si... Si así resulta mejor la cosa. A ver si así Freezer... Recibe más experiencia porque Nappa está recibiendo muchísima y Freezer recibe como la mitad de lo que recibe Nappa. Si Nappa recibe dos mil, Freezer recibe mil nada más. ¿Y eso está mal? ¿Eso está mal, señor Freezer? ¿Es Freezer Sama? ¿Cómo es posible eso? Freezer Sama. Todo es para él. Todo se lo tienen que dar a él. Y lo mejor de todo es que Nappa ya está curado por completo. Bien hecho, Nappa. Buena. Bien. Buena. Ya le estoy agarrando más la onda al Nappa. Creo que ya... Creo que ya le agarré un poquito más al Nappa. Vamos, Nappa. Vamos, vamos. Señales, Nappa. Señales cómo es esto. So. 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué bárbaro, Nappa! ¡Qué bárbaro, Nappa! A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero ver cómo estuvo eso. ¡Eso! Oye, ese ataque que hago, que da como un codazo y luego un puñetazo. Creo que bloquea, ¿eh? O sea, aparte de que le mete un buen guamazo. No sé si me lo pareció a mí. Pero creo que le bloqueó... Le bloqueó un ataque que él me había lanzado. No sé, tengo que calarlo. Ese Nappa lo tengo que llevar al modo práctica. Para ver exactamente qué es lo que hace cada una de sus habilidades. A ver, no subí mucho de experiencia, ¿eh? Por lo que alcancé a ver. Nappa sigue subiendo bastante. Y Freezer sigue subiendo muy poquito. A ver, Nappa. Freezer. Sí. Siguen estando igual. Qué raro. Bueno, ya directo sobre Ginyu. Y Nappa va a tener el honor sote de reventarle la cara. Porque siempre lo despreciaron. Nappa era nada más un simple Saiyajin extra. Y Ginyu no. Ginyu era el jefe, el líder supremo de las fuerzas especiales Ginyu. Entonces, ¿no? No se vale la discriminación. Ah, Capitán Ginyu ha regresado a la vida en el momento más oportuno. Ven conmigo, entonces. Ahora trabajas para mí. Ten cuidado, tonto. Destruiré a cualquiera que se interponga en mi camino. Ah, caray. ¿Olvida hacer su pose y luego ignora las órdenes directas del señor Freezer? Al parecer olvidaste tu lugar bajo mis órdenes cuando te curaste. De ese extraño hábito de posar. Querido Capitán, me encargaré de que recuerdes quién sigue las órdenes de quién. Y, ah, quién sigue las órdenes y quién las da. Y Nappa es el que se va a encargar de eso. Un Nappa Super Saiyajin no estaría nada mal. Imagínate Nappa Super Saiyajin nada más con su colita amarilla. Y las cejas amarillas. Y el bigotito ese que tiene, amarillo. Y los pelos que le salen de las orejas, amarillos. Imagínate. Y los pelos de la nariz también, amarillo. Se le tendría que poner todo amarillo menos la cabeza. Porque, pues, el pobre, así nació feo. Entonces nadie lo quiere. ¿Eres? Oh, oh, se me golpeó. Se me alcanzó a dar. ¡Ah, le detuvo el gul! ¡Órale! El gul no te detiene. Y ya no puedes hacer ni más. Eso sí que no me lo esperaba, eh. ¡Zo! Yo sé que tú puedes, Nappa. ¡Enséñale! ¡Zo! ¡Oh, qué bueno! ¡Ese ataque sí me gusta! Matar Ile, Ile, Euron. ¿Experiencia? ¿Quién sube de nivel? ¡Ah, pobrecito de... De Freezer. Se supone que él es el que yo quería subir de nivel. Y es el que se está quedando más abajo. Los tengo que hacer... Les tengo que hacer cambalache otra vez. Porque no es posible eso. Humildemente le pido disculpas por desafiarlo, señor Freezer. Estaba siendo manipulado. Le prometo que no se repetirá. Sea cual sea tu excusa. No puedo aceptar la insurrección en las filas. Pero lo dejaré pasar por alto solo por esta vez. Ya que necesito peleadores hábiles. Señor Freezer, ¿lo dice en serio? Así es. Pero a cambio, espero que me sirvas hasta tu último aliento. Gracias, señor Freezer. Tiene mi palabra. Le prometo que no lo defraudaré nunca más. Escuchen. El piadoso Freeza-sama nos permitió volver a su ejército. Ahora expresaremos nuestra eterna felicidad y gratitud en forma de baile. No tienen por qué molestarse, ¿saben? Como usted desea, mi señor. Perdón por preguntar, señor Freezer. ¿Es bueno que hayan vuelto a la normalidad? A mí me parece que estaban mejor antes, ¿saben? Te entiendo, pero en mi ejército lo único que importa son los resultados. Estaban mejor sin bailes. La verdad, la verdad, a lo mejor hasta eran más fuertes porque como eran serios, a lo mejor eso los hacía un poquito más fuertes. Ahora no, ahora ya están mensos. Aleado guardado, Capitán Ginyu. Capítulo 4, vamos al mapa este. Y el siguiente aleado, vean nada más. El siguiente aliado es el poderosísimo Cell. Voy a hacer el cambio aquí de estos. Y acá voy a añadir a Ginyu. El Freezer no sé, pero necesita experiencia urgentemente. Se está quedando muy atrás. Y de esto... De esto creo que no hay necesidad, ¿eh? Subir nada. Nivel del oponente. Tengo cosas de nivel 2, como el aumento de ataque. Pero creo que lo de la experiencia me funciona más ahorita. De momento. Así es como lo vamos a dejar, amigos. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren ver próximamente... Próximamente. Claro que lo van a ver próximamente. Pero si lo quieren ver pronto, el siguiente capítulo es lo que quería decir. Si lo quieren ver pronto, no duden en dejar su like. Dejen mucho apoyo en este video. Dejen su comentario para que salga rápido el siguiente episodio. Yo por el día de hoy me despido. No sin antes recordarles que me sigan en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Las redes sociales oficiales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Activen la campanita de las notificaciones para que YouTube no se haga maje. Y les avise cada vez que subimos un nuevo video en el canal. Y si no te has suscrito, suscríbete. Es gratis. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Regeneración de vida. ¡Ajá! La regeneración de vida. Drenado parcial.